¿Qué es el senador de Coahuila? En todos los estados del país, Coahuila no fue el único y dijo que está latiendo su corazoncito por Torreón, por la alcaldía, pidió licencia y ahora buscará ser candidato primero, ser candidato a la alcaldía de Torreón por el, perdón, por Morena. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí va por Morena, estoy seguro porque, fíjate que. ¿Se vaya a equivocar? No. Quizá, es que ya nos confunde un poco, es que como no se define muy bien, no nos queda claro si es del Partido de Acción Nacional, si es de Morena. O bueno. Incluso, ¿qué tal si le da por irse a otro partido? O va representando a los dos o a los tres. O independiente, ya no sabemos. Él es el de las limonadas del chavo de limón, pero sabe de tamarindo, pero parece de Jamaica. Entonces, nos confundió un poco con que al electorado y a la gente que va a votar, con que a los votantes tengan claro por quién va. Oye, lo sorprendente es que unos buscan la reelección y otros brincando de puesto en puesto, pero mira que parece que no encuentran su lugar para poder trabajar. No se hayan, yo no sé qué va a pasar el día que los pongan a jalar. En serio. O sea, de verdad. El día que les toque trabajar de veras, bueno, mira, está mejor andar así que levantarse temprano a jugar gol. Pues, pues seguramente sí. Yo creo que es de los mismos. Mira, lo que sí me queda claro es que es por Morena la candidatura a la alcaldía de Torreón. ¿Ahorita? Porque sus tíos, los tíos del PAN, de Luis Fernando, hicieron cónclave. Ah, tuvieron reunión. Mídalo. Sí, sí, sí. Dicen que van juntos por los retos del 2021. Ay, mira. En pantalla, mi buen amigo al que admiro, respeto mucho, Marcelo Torres Corrillo. Sí, sí. El alcalde de Torreón, Jorge Cermejo. Hasta ahí, todo va bien. Y luego de ahí pasamos al lado izquierdo de la pantalla con, con, ¿cómo le diremos a estos? Renny Stimpy, este, Pinky Cerebro. Ay, Pinky Cerebro es buena. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo que hacemos todos los años, Pinky, tratar de conquistar a tu abuela. Sí, sí, mira. Ya así les vamos a decir, Pinky Cerebro. Chuy de León, Pinky Cerebro. Cerebro, me modo. Me modo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto verte. Gracias. Claro que sí, vamos a... Todo por Coahuila, ¿no? Ya, ya, ya sabes. Grandes retos el golf. ¿Otro? ¿Otro team golf? Sí, probablemente en 40 mil, 50 mil pesitos. No creo, no creo. ¿No será? No, 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 no. No creo, pero tendrá otros métodos. Pero bueno, lo importante ahí es que se juntaron ahí los del PAN, quienes pues dicen manejarlo o quienes lo manejan y pues dicen que van juntos en los retos del 2021. Jorge Cermeño no va por la alcaldía de Torreón, es una realidad, él no va a buscar la reelección, ya lo había dicho, muy seguramente buscará ser diputado federal, muy probablemente. El señor Memo Anaya pudiera hacer que busque de igual manera la candidatura en Torreón o ser diputado federal, tal vez hasta plurinominal. Y el que definitivamente será el candidato en Torreón es el buen Marcelo Torres Coffey. Que es una de las cartas más fuertes, ¿eh? Una de las cartas más fuertes. Yo creo que lo único positivo de esta reunión extraordinaria del Partido de Acción Nacional, con clave, es que pues ya por fin Chuy de León como que abrió el espacio para darse cuenta cuáles son aquellos que tienen posibilidad de ganar, que han trabajado y que pueden dar buen resultado. Como que ya se dio cuenta que aquello que traía, pues no le estaba funcionando. Entonces dijo, me tengo que juntar, el típico niño de me tengo que juntar con los listos para poder triunfar y sacar 10. A mí lo único que no me gustó de esa reunión es que no hay ningún panista saltillense. Puro lagunero. Pues es que... Puro lagunero. Bueno, pero panista saltillense, ¿quién crees que estaría... Que fueran representación digna? Mira, pues es que no hay mucha tela de dónde cortar, pero tal vez un Isidro López, un Carlos Horta. Un Carlos Horta. Podría ser. Este... ¿Qué más tenemos por acá? Mujeres, mujeres. Ernesto Zaro, que debe ser de la generación ahí de don Jorge Cermeño. Juan Carlos Guerra. Esther Quintana. La tía... La tía Esther faltó. Híjole. La tía Esther ya dijo que no quiere nada. Ya no le estén gustando. Ya. Que por favor. No, tía, por favor, ¿por qué? Tanto que nos quieran. Eres la única mujer fuerte en la política coahuilense. No te nos vayas. Hasta ahorita. Ok. Vamos a ver, a ver si sale algún perfilillo. Pero bueno, ahí estuvieron el cónclave, el cónclave azul. No sabemos si hubo humo azul o blanco o guinda y van a apoyar al niño. Ay, no, cállate. Que era azul y ahora es guinda. Cruz, cruz. Cruz, cruz, que se vaya el diálogo y no venga. Esas personas no tienen cabida en ningún lado, ni por estrategia ni por nada. Si no te pones a trabajar, si no sabes ni qué onda, es perder segura. No tiene identidad, no dudamos que al rato se cambia hasta el nombre. Ya está muy quemado mi nombre, ya mejor me lo voy a cambiar. Pero échele ganas. ¿Es eso o ir a jugar al golpe los sábados? Con 40 mil, 50 mil pesitos. Yo quisiera tener ese tipo. Quisiera tener ese tipo de batallas tan difíciles. Ya lo vamos a poder criticar más adelante, pero más adelante le contamos exactamente a qué nos referimos. Qué difícil. Que te levantes. Y luego, ¿cuántos los 18 hoyos? 18, fíjate para poder. Si no, no te pagan. Qué triste. Bien carrito. Qué triste. El carrito, no creo que caminando. Ah, no. Yo creo que el carrito. Oye, que no te manden lonche y que tengas que comprar en la empresa. Qué tormento. Qué pobreza. Poder. Fin. QueIGA. Todos. 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 externally. Todos. League. Pá слова. merger. łum. tutti. ¡Suscríbete!